¡Hola! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. El podcast de hoy es una dedicatoria a una de mis amistades, por ser de Armenia. Ojalá ya están en su idioma. Actualmente Armenia está viviendo una situación bastante difícil. Tienen ustedes que pensar y situar en el contexto que Armenia es un país muy antiguo, en el que se han encontrado restos arqueológicos de hace bastantes miles de años, incluso siendo de los primeros en descubrirse restos arqueológicos de fabricación de panes y cerveza. Es un país con mucha historia, que ha pasado por muchísimas manos, el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Árabe, las invasiones mongolas, luego de Rusia, el Imperio Otomano, la Unión Soviética y finalmente la independencia tal como la conocen. Cabe destacar que es un país de muy bellos paisajes, que ha sufrido modificaciones constantes de sus fronteras a lo largo de los milenios y ha sido el primer país cristiano del mundo o el primer territorio cristiano o reino del mundo. De todo ello deben pensar que cuando la Unión Soviética estableció la República Democrática de Armenia, obviamente hizo divisiones territoriales y uno de ellos fue precisamente la del Nagorno y Karabakh, que es una zona de mayoría armenia, que fue como regalada o puesta en el territorio de Azerbaiyán. Una vez Armenia consiguió la independencia, hubieron bastantes peleas por ese territorio del Nagorno y Karabakh, perdón, el Alto Karabakh, en contra de Azerbaiyán y esto provocó que desde prácticamente la independencia hayan habido varios conflictos armados, pero ahora estamos en una situación bastante delicada, puesto que Armenia se encuentra en una época en la que está rodeada de países, cada cual con sus intereses. Por ejemplo, Azerbaiyán es un país prácticamente dictatorial, bueno, depende de lo que se entienda por dictadura o idea, porque yo ya lo veo muy difuso, si me permiten la opinión, pero que es un paso importantísimo para que llegue el gas a Europa, el gas natural. Por el otro lado, Azerbaiyán está apoyado por Turquía, cuyo actual líder, el señor Erdogan, lleva unos años con una política nacionalista bastante extensiva de volver a las raíces del Imperio Otomano y por lo tanto, debido a la negativa de entrar a la Unión Europea por sus quehaceres y otras cosas y llevar al país económicamente en el mal sentido, ha provocado que intente buscar por su lado cómo recuperar la grandeza del Imperio Otomano y por lo tanto se ha posicionado al lado del país musulmán, que es Azerbaiyán. Ahora mismo, mientras hablamos, está muriendo gente, está muriendo muchísima más gente de las que podemos imaginar, está habiendo daños, Turquía está apoyando a Azerbaiyán incluso con cazas, por ahora Rusia se posiciona a favor de Armenia, puesto que tienen una alianza militar, pero ya veremos cómo escala la cosa, por ahora el resto del mundo está pidiendo que por favor cesen las hostilidades. Todo esto ha empezado porque esa zona, el Alto Karabakh, es una zona, tal como les digo, de mayoría Armenia, que intentó declarar su independencia de Azerbaiyán y no se le reconoció nunca, a pesar de que intentó tomar el ejemplo de Kósovo, y Armenia salió en su defensa y no sólo consiguió establecerse como protectora del Alto Karabakh, sino que incluso extendió sus fronteras un 20% por seguridad, por decirlo así. Desde entonces Azerbaiyán ha intentado durante varios años volver a recuperar ese territorio de mayoría Armenia, incluso con subterfugio, tácticas militares, con drones comprados a países bastante desarrollados, etc. Ese es el mayor resumen que les puedo hacer de la situación actual con Armenia. Espero que así sepan un poco de qué va el asunto, ya sé que este programa, este podcast es bastante corto, pero me gustaría que así supieran un poco qué es lo que está pasando ahora mismo en esta región del mundo, el Cáucaso. Muchas gracias por escucharme y que tengan una muy buena tarde. Gracias por ver el video.